Hola, queridos aprendientes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Luis Pastrana Rosas de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1. Bienvenidos a esta asignatura de la materia de geografía correspondiente al primer grado de secundaria. En esta ocasión vamos a revisar el siguiente aprendizaje esperado. Argumentarás la importancia del consumo responsable, el uso de tecnologías limpias y los servicios ambientales. Específicamente aprenderemos sobre las tecnologías limpias, las que son muy importantes ya que impulsan la economía y también ayudan a preservar el medio ambiente. Muy bien, antes de iniciar vamos a realizar la siguiente actividad. Te voy a pedir por favor que tomes asiento en algún lugar cómodo, respires con tranquilidad, te vas a sentar en la postura de cuerpo de montaña. Tú verás ahorita la imagen en tu pantalla. Es estando derecho, cabeza erguida, cuerpo relajado, espalda recta, manos sobre los muslos y ojos cerrados. Te voy a pedir que respires, que inhales profundamente, sostengas un poco la respiración y exhales. Exhalarás de una manera natural, sin prisa. Muy bien, comenzamos. Inhalamos profundamente, sostenemos nuestra respiración y repiten después de mí. Soy muy inteligente y hoy voy a aprender mucho. Exhalamos lentamente. Inhalamos profundamente. Mantenemos. Repiten después de mí. Soy muy inteligente y hoy voy a aprender mucho. Exhalamos. Inhalamos profundamente. Sostenemos. Repiten. Soy muy inteligente y hoy voy a aprender mucho. Exhalamos. Pueden abrir sus ojos. Así es como iniciaremos nuestra sesión del día de hoy. Les quiero contar algunas historias. Verán en su imagen, en su pantalla, una imagen que nos va a hablar, primero, sobre la historia de un chico. Un chico que hace ya algunos años, que teniendo los recursos muy limitados, pero con muchas ganas de aprender y de salir adelante, ocupando su libro de texto, material reciclado de un tiradero de basura, partes de una bicicleta, así como madera y el aire. Logró construir un aerogenerador con el que produjo energía eléctrica para algunos aparatos en su casa. Esto sucedió en África. Ya más cerquita, aquí en Atlixco, se tiene un proyecto que se denomina aerovoltaica, en donde se busca generar sinergia entre paneles solares y los cultivos. A veces esta situación resulta un poco complicada porque los paneles solares emplean espacio que ocupan los cultivos para recibir el sol. Pero se está generando esta estrategia para que los cultivos puedan obtener la energía solar necesaria, así como también estos paneles. Lo que se busca es que se genere electricidad para que con esta energía se pueda echar a andar toda la maquinaria y poder de esta manera regar estos cultivos. Nuestra tercera historia ya se genera un poquito más cerca en una de nuestras universidades aquí en Puebla. Y es sobre unos jóvenes que con mucho ingenio y con ganas también de tener mucha salud, diseñaron una bicicleta con la cual pueden cargar su teléfono celular y hasta computadoras portátiles. Y de esta manera aprovechan para hacer ejercicio y generar energía en su provecho. Recuerda, mente sana en cuerpo sano. Muy bien, ahora sí, teniendo en mente estas historias y con las imágenes que vamos a ver a continuación, vamos a reflexionar un poco sobre la situación de hoy en día. La manera más sencilla para generar electricidad es ocupando carbón, petróleo y gas. Se quema este petróleo, este carbón, este gas para producir gas. Este gas, perdón, para producir vapor, vapor de agua. Este vapor de agua sirve para echar a andar un generador que va a crear esta luz eléctrica. Sin embargo, el problema aquí es que arroja muchos contaminantes. La quema de los combustibles fósiles contamina mucho al medio ambiente. Entonces, estamos dañando de manera considerable el espacio que nos rodea. Muy bien, ahora cuéntenme, ¿cómo se han sentido cuando se han quedado sin batería en su teléfono celular? Me imagino que muy, muy mal. Y más todavía si era para avisarle a alguno de sus familiares sobre alguna necesidad que tenían. O tal vez para pedir permiso o ponerse de acuerdo con sus amigas o amigos para ir a hacer algo. Tal vez al preparar alguna tarea. También, quiero que reflexiones sobre cuánto crees que cuesta la luz y el gas y cuán importantes son para tu casa. ¿Cómo podríamos ahorrar? Otra pregunta. ¿Cuánto nos costará la luz del sol? ¿Qué caro o qué tan caro podría resultarnos emplear el aire o el viento? Por último, ¿qué otra energía podríamos aprovechar? ¿Qué otra energía de la naturaleza podríamos aprovechar en el beneficio de la humanidad? Bueno, para empezar, es importante tener claro cuál es el concepto de sustentabilidad. Este aparece en sus pantallas. Sustentabilidad proviene del latín sustiniere, que significa sostener o sujetar desde abajo. Así pues, podemos entender por sustentabilidad ambiental a todo aquello que permite que el ambiente se pueda mantener sin afectarle. ¿De acuerdo? Bueno, por favor, vayan tomando nota. Recuerden que las conexiones neuronales que se generan al escribir, después de escuchar, nos ayudan a aprender mucho más fácil. Muy bien. Hoy en día, nuestro medio ambiente se encuentra muy afectado y es necesario revertir todos los daños que se están ocasionando. Por lo que es importante que generemos y empleemos todo lo necesario para poder revertir este daño, así como poder mejorar y evitar el gasto que sigue innecesario. En la actualidad, se pueden utilizar las técnicas y todos los inventos que se han desarrollado hoy en día en favor del medio ambiente. Esto para el uso, el cuidado y la conservación de nuestros recursos necesarios. Así pues, estos procesos contaminantes se deben de erradicar en lo más posible y controlar. Lo hacemos a través de lo que se denomina tecnologías limpias. Estas tecnologías limpias son las técnicas aplicadas precisamente al ambiente y su mejora aplicando energías renovables. Muy bien. ¿Pero qué son las energías renovables? Las energías renovables son todas aquellas que se pueden emplear, que no se agotan y que obtenemos de manera gratuita de la naturaleza y que, como su nombre lo dice, no se pueden acabar porque se renuevan día a día. ¿De acuerdo? Bueno, los usos y maneras en las que podemos emplear estas tecnologías limpias en base a las energías renovables pueden ser diversas y variadas. Las podemos ocupar para, por ejemplo, en los autos eléctricos, hay autos híbridos, tenemos fábricas, casas inteligentes, donde lo que se busca es obviamente generar este crecimiento sustentable. Debemos de tomar en cuenta que se pueden construir nuevos materiales, también que nos ayuden a mantener la sustentabilidad. Les voy a poner como ejemplo una empresa de automóviles, donde ya se generan autos eléctricos, pero además el dueño está generando unas tejas que sirven para recopilar precisamente y captar esta energía solar, energía limpia. Muy bien, vamos a diseñar un sencillo mapa a manera de mapa mental, un mapa mental, un esquema a manera de mapa mental. Lo primero es, estamos hablando de nuestras tecnologías limpias. ¿De acuerdo? Estas tecnologías limpias emplean energías renovables. Vamos a tener aquí que la primera, el primer ejemplo y muy importante y más conocido es precisamente la energía hidráulica, donde empleamos la fuerza del agua. Por ejemplo, en la presa de Balsequillo. ¿Sale? Recuerda, energía hidráulica, el uso del agua, la fuerza del agua. Nuestro siguiente ejemplo es la energía eólica. ¿Recuerdas los molinos con los que peleaba el Quijote de la Mancha? Eran precisamente molinos de viento. Estos emplean la energía eólica, entonces, recuerda muy bien, energía eólica emplea la fuerza del viento. Nuestro siguiente ejemplo, energía solar. Es la que aprovecha, precisamente, la luz del sol. Tenemos ya hoy en día celulares, perdón, tenemos hoy en día calculadoras y relojes que emplean la luz solar. Pero imagínate que pudieras cargar tu teléfono celular a partir del sol. Nuestro siguiente ejemplo es la energía undimotriz. Este tiene un nombre un poquito raro. Pero bueno, esta se refiere a la energía que se aprovecha proveniente de las olas del mar. Entonces, empleamos esta energía que está en la superficie del mar. Muy parecida la energía mareomotriz. Aquí también empleamos energía del mar, pero que se da debajo de la superficie, precisamente en las mareas, cuando hay marea alta y marea baja. El último ejemplo que les traigo es el de la energía geotérmica. Esta es la que se emplea y que viene del centro de la Tierra y que sale a la superficie. Ustedes también podrían aprovechar, inventar algún dispositivo, algún aparato que nos ayude a aprovechar cualquiera de las energías renovables. Ustedes podrían descubrir o usar, tal vez, alguna energía que hoy en día no estemos empleando. Ustedes tienen, obviamente, toda la capacidad y todas las posibilidades de buscar, el revertir, el daño que hasta la fecha ya tenemos en nuestro medio ambiente. Muy bien. Ahora sí, llegó el momento para que, con los conocimientos adquiridos, resolvamos una sopa de letras. Vamos, espero hayas tomado nota y, si no, puedes aprovechar ahorita para recordar los conceptos de los que hablamos y resolvamos nuestra sopa de letras. Esta sopa de letras, que está en nuestra pizarra digital, se denomina o es llamada tecnologías limpias. Muy bien. Vamos a ver, las instrucciones son las siguientes. Yo te voy a dar un concepto y tú vas a buscar la palabra a que se refiera y que va a ser, precisamente, a tecnologías limpias. Muy bien, la primera, primer concepto. Avances científicos y tecnológicos al uso, cuidado y conservación de los recursos naturales, aplicando técnicas amigables con el ambiente, es... Muy bien, tecnologías limpias. ¿Dónde las encontramos? Buscamos en nuestra sopa de letras. Exacto, aquí la tenemos, tecnologías limpias. Muy bien, la siguiente. Energía que se obtiene a partir de fuentes naturales inagotables y generan electricidad sin contribuir al calentamiento global. Se les conoce también como energías verdes. Es una energía... Exactamente. Renovable. Aquí está, en el tercer renglón. Genial. Siguiente concepto. Donde se emplea la fuerza del movimiento del agua. Es la... Así es. Hidráulica. La encontramos en nuestra tercera columna. Súper. Ahí vamos. La otra. Se utiliza la fuerza del viento. Es... Es la eólica. ¿De acuerdo? Muy bien. La encontramos casi al final en esta esquina. Eólica. ¿Sale? Bueno. Vamos muy bien. La quinta definición indica. Se produce aprovechando la energía y luz del sol. Muy fácil. Es la... Solar. ¿Dónde la encontramos? Vamos. Ojo. Muy bien. Vamos. A encontrarla aquí. Recuerda. Que puede ser de arriba abajo. O al revés. O de un lado al otro. De izquierda a derecha. O viceversa. Muy bien. Solar. El siguiente concepto es relativo a la energía de las olas. Una palabra un poquito rara. La energía de las olas. Y esta es la... Si pensamos es que es la energía que está hundida, podríamos decir que es la hundimotriz. ¿De acuerdo? La de las olas. Hundimotriz. Está aquí. Hundimotriz. Muy bien. Una muy parecida. En este caso, vamos a emplear la fuerza de las mareas. También en el mar. El nombre nos dice. Exacto. Mareomotriz. Aquí está. Mareomotriz. Genial. Bueno, vamos con la última. Finalmente, la energía que se obtiene del centro de la Tierra. Y que puede surgir a través de aguas termales, lava o algunas veces también como aire. ¿Cómo se denomina? ¿Se denomina, perdón? Geotérmica. Exacto. Y esta la encontramos. Geotérmica. Muy bien. Está acá. Geotérmica. Pues eso es todo por cuanto hace esta actividad. Espero te haya parecido interesante y te haya servido para reforzar los conceptos que estamos revisando el día de hoy. Muy bien. Ahora es momento de lo siguiente. Este tema es de suma importancia y lo vas a ver a lo largo de tu educación secundaria. Sin embargo, también lo empleamos en la vida diaria. Te voy a proponer un pequeño proyecto muy sencillo que tal vez puedas llevar de manera transversal y de la mano con tu asignatura de matemáticas, por cuanto hace a la suma de algunas medidas de energía, y con tu taller de tecnología. ¿Qué es lo que te voy a proponer? La construcción o la elaboración de un cargador solar para tu dispositivo de teléfono celular. Ahí lo tienes. Ese es mi cargador solar. Lo diseñé en unos 20 minutos. ¿Cuáles son los materiales que se necesitan? Yo empleé como número uno un panel solar de 5 volts, tomando en cuenta que la energía que necesita un teléfono celular es de 5 watts. En este caso, entonces, ocuparemos este panel solar de 5 volts. También se necesita, bueno, aquí es importante que te des cuenta, tiene un cablecito de color rojo y un cablecito de color negro. En la siguiente imagen vas a poder ver la parte de atrás de este panel solar, donde vamos a encontrar el signo positivo y el signo negativo. El positivo, precisamente, o el de más, es el que corresponde al cablecito rojo y el de menos nos indica que es el negativo o tierra. El siguiente material es un diodo rectificador. De propósito simple. Este diodo rectificador, quiero que te fijes bien, tiene un lado indicado con una pintura. Este nos va a servir para identificar hacia dónde queremos que vaya la corriente. ¿Sale? Ojo con eso. El tercero es un conector USB hembra o jack USB. El jack USB, bueno, tú lo vas a reconocer porque tiene las entradas que siempre tenemos para nuestras computadoras o nuestro teléfono celular. Muy bien. Bueno, además utilicé cautín que me prestaron, una soldadura, grasa para soldadura y silicón. Lo que hice fue lo siguiente. Paso número uno, soldar el diodo rectificador del lado que no tiene pintura. ¿Sale? Recuerda, porque de aquí sale la corriente. Te fijas muy bien que en tu diodo rectificador, el lado que no tiene pintura es el que vas a soldar precisamente al cable rojo o al positivo de nuestro panel solar. El paso dos es soldar, ahora sí, el otro lado que tiene la pintura del diodo rectificador a la patita del positivo de tu jack USB. Aquí tendrás que hacer algunas pruebas. Las patitas positiva y negativa del jack USB son los que están en los extremos. Los de en medio son los que transmiten los datos. ¿De acuerdo? Yo ahí estoy soldando precisamente al positivo, que es el de la extrema derecha, si es que tienes de cabeza tu jack USB. Perfecto. El tercer paso fue ya soldar la tierra o el negativo a la otra patita negativa del jack USB. Y finalmente, para terminar, opcional, lo que hice fue pegar con silicón precisamente el jack USB para evitar movimientos y que se desconecte. Entonces, fíjate bien cómo quedó ahí. En esta imagen puedes ver precisamente el cable rojo o positivo conectado a la patita que no tiene pintura del diodo rectificador. Ese mismo diodo al positivo del jack USB y directo el jack negativo o tierra, perdón, la conexión negativa o tierra, cable negro, al lado negativo del jack USB. Y listo. Así es como queda tu cargador solar para tu dispositivo celular. Eso sería todo. Con eso, espero que te haya parecido interesante. Espero que lo pongas en práctica. Recuerda que es muy importante que demos a conocer la importancia y el uso de las tecnologías limpias, precisamente para poder revertir el daño que se ha ocasionado a nuestro medio ambiente. Y poder generar así la sustentabilidad para todo nuestro medio ambiente. Les repito mi nombre, el profesor Luis Pastrana Rosas de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1. Con disciplina, constancia, estudio y superación, todos somos Escuelas Secundarias Técnicas Caminando Juntos. Gracias por ver el video.